Utiliza solo energía solar y esta madrugada despegaba de Sevilla con destino a El Cairo. El avión Solar Impulse llegó a España desde Nueva York y ha estado dos semanas aparcado en el aeropuerto sevillano de San Pablo. Puede volar de día y de noche sin necesidad de combustible fósil. En su vuelta al mundo pretende promocionar este tipo de energías limpias.